Un derbi. Y dice Pedro Martín ahora que es otra mano de González Fuertes en el Ciudad de Valencia y que es una mano del fútbol que tenemos. Va a ir Campaña, le va a pegar con la pierna derecha, preparado el sevillano, bajo palos Jasper Zilesen, derbi, en la sintonía de la cadena cope, el dorsal 24, va a tomar carrera, va a pegarle con la derecha, Campaña, paró, Campaña, gol, del Levante. Gol de Campaña. Lo tiró a la derecha de Jasper Zilesen. Acercó el portero neerlandés del Valencia, pero en el rechace a portería vacía, marca Campaña el primero del derbi. 21 de la primera parte, Ciudad de Valencia, marca el Levante, marca José Ángel Campaña, Levante 1, Valencia 0. Estas navidades, el Santander propone hacer el amigo totalmente... La pide Roger, va a recibir Roger, dentro del área, ¡Gol! ¡Del Levante! ¡Gol de Roger Martí! De lo que podía ser un penalti, a la contra del Levante, a la carrera Morales, banda izquierda, encara Guillamón, levanta la cabeza, encuentra a Roger, puede controlar, puede divisar, puede pegarle con la derecha... ¡Y marca el segundo del derbi! ¡Marca el Levante! ¡Marca Roger! ¡23 de la primera en el Ciudad! ¡Levante 2! ¡Valencia 0! ¡Gol! ¿Sabes qué estás? La gente encantada con su equipo, el Valencia apenas crea problemas, jugo duro, viene Guedes, le pega a Guedes, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Valencia! ¡Gol de Guedes! ¡La recogió el mismo! ¡Tocó en la frontal para Hugo Duro! ¡Le devolvió el madrileño! ¡Y zurdazo! ¡Espectacular! ¡Cruzado! ¡De Guedes! ¡Para recortar distancias! ¡Marca el Valencia! ¡Marca un golazo! ¡Lo marca Guedes! ¡43 de la primera! ¡Levante 2! ¡Valencia 1! ¡Gol! ¡Los goles! El conjunto Che, pierna derecha, bajo palos Dani Cárdenas, está lo mismo dentro de la portería, el portero del Levante está con los dos pies dentro. ¿Qué le dice González Fuertes? Si está dentro del área, dentro de la línea, y Cárdenas se queja, dice, pero si estoy haciéndolo bien. Bueno, va Soler, ahora sí, pisando la línea de Cal, del área grande, el futbolista del Valencia, brazos en jarra, va Soler... ¡Gol! ¡Del Valencia! ¡Gol, gol, 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 gol de Carlos Soler! La pegó con la derecha, despacito, y buscando el palo izquierdo de la portería del Levante, para empatar el partido en Orioles. Marca el Valencia, marca Soler desde el punto de penalti Casi 5 de la segunda, levante 2, Valencia 2 No olvides que estas navidades el Santander propone La pide, Carlos Soler, le pega a Soler, que golazo, que golazo, que golazo Gol del Valencia Carlos Soler, que bien le vio llegar Guedes, como rompió la defensa Soler Y tal y como le llegó, con la derecha, buscó la escuadra para voltear el marcador Marca el Valencia, se adelanta, Carlos, Carlos Soler 27 de la segunda en Orioles, levante 2, Valencia 3 Estas navidades el Santander propone hacer el amigo totalmente visible Que de frutos pasa con el interior y Iranzo le clava tacos en la plancha de frutos Bien Gallá, que bueno Gallá, para la carrera de Hugo Duro Que va a trazar una diagonal es Marcos André, la pide Guedes, va a trazar en el área Le puede pegar Guedes, que recorte, por Dios, que golazo, que golazo, que golazo Gol del Valencia Regolazo de Guedes, vaya carrera de Marcos André El envío de Gallá, la carrera del brasileño Encuentra a Guedes y cuando todos pensábamos que le iba a pegar Recorta a Cárdenas y a puerta vacía, con la izquierda, marca el cuarto Resuelve el Valencia, marca Guedes, 40 de la segunda Levante 2, Valencia 4 Sabes que estas navidades el Santander propone hacer el amigo totalmente visible El segundo, el segundo es gol, o sea el del remate es... El remate es clarísimo y la otra yo creo que también Yo creo que... Gol, 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 gol Gol de Levante, gol de Vardy Gol En el 46 de la segunda, gol de Enis Vardy Recorta a distancias el Levante Marca Vardy, después de mucho suspense Levante 3, Valencia 4 Los goles con el...